Como les decía en el bloque anterior, estoy feliz de recibir en Noches de Luz a Pamela Sued y Giancarlo Veras. Señores, bienvenidos. Me voy a dedicar a beber, yo me voy a dedicar a beber, porque a partir de ahora yo no soy responsable de absolutamente nada. Tenemos muchas razones para celebrar. Somos amigos, Lula. Yo sé que somos amigos. Oye, ¿cómo voy a empezar? Oye, ¿cómo voy a empezar? Tenemos muchas razones para celebrar. Ambos exitosos, una pareja hermosa, una familia consolidada. Nominados los dos. Y yo celebro tanto los éxitos de Pamela como los tuyos. Que tú tengas tu ópera prima y que podamos celebrar también una nominación. Caramba. Bueno, aquí estamos todos nominados. Bueno, este grupo está todo nominado. Y aparte celebramos que son 15 años ya de casados. Ya, sí, el próximo mes de mayo cumplimos 15 años de casados y en este 2024 cumplimos 20 años juntos. 20 años. Ay, Dios mío. Decía Gardel que no son nada, pero son muchos. Sí, son muchos. Son muchos. ¿Cómo vamos a celebrar estos 20 años de conocerse y estos 15 años de casados? Mira, la verdad es que como que todavía no hemos planificado nada, pero generalmente cada año hacemos algo con nuestros amigos cercanos. Cuando cumplimos los primeros 10 años de casados hicimos una gran fiesta, que yo siempre digo mi segunda boda. Y este año como que todavía no hemos planificado nada, pero hay tiempo para armar algo y son 15, sí, que vamos a celebrar. Ustedes admitieron públicamente que pasaron una época difícil, una crisis y aquellos que estamos cercanos de una forma u otra lo sufrimos. ¿Cómo superaron ese momento? Yo creo que con... ¿Tú quieres hablar? No, no. Porque tú me dejas, no me voy a hablar yo solamente ya. No, porque yo sé, yo sé tranquila. Sí, y lo hicimos, bueno, lo hicimos no, se hizo. Se hizo público porque lamentablemente uno no puede escaparse de ser centro de atención, de generar conversación. Pero al final de cuentas también quizás a veces cuando uno está en el momento uno no quiere, uno quiere manejar las cosas herméticamente por muchísimas razones. No es simplemente porque yo no quiero que sepan eso de mi vida. Yo pienso que son situaciones que pasa todo ser humano que está en una relación de matrimonio, de noviazgo. No hay nada más difícil que permanecer a través de los años en una relación. Entonces, a fin de cuentas, yo lo que decía, esto es lo más normal, esto pasa. O sea, agradecido a nosotros que nos tomó 18 años tener una primera gran crisis en nuestro matrimonio. Y quizás fue eso, que tener tantos años juntos nos permitió superarla, enfrentarla, valorarnos. También cada uno reconocer cuáles eran esos puntos de debilidad que quizás teníamos que fortalecer. Y darnos, darnos la oportunidad de venir a una nueva relación. Y cuando digo entre comillas, porque bueno, seguimos siendo las mismas personas, pero trayendo a las mesas cosas nuevas. ¿Qué fue el ingrediente, Jan, diferenciador de decir, quiero luchar por esto, esto vale la pena? Yo creo que el amor, el amor entre nosotros es algo inquebrantable. Y yo creo que esa fue la razón principal. Nosotros sí, pasamos por momentos difíciles, la terapia ayuda mucho, eso ayuda bastante. Somos abanderados de la terapia. Exacto, eso mira, uno descubre cosas, uno ve ataduras, cosas que uno trae, inclusive de familia y todo eso, que hay que romper como esas cadenas y todo. Y de verdad, dentro de la tristeza y dentro de lo que uno pudo haber sufrido, quizás fue lo mejor que no pudo pasar. Ay, sí. Para que sean ahora 20 años más sin problema. Se consolida el amor. Totalmente. Sí, y yo creo que Jan y yo nos elegimos en una etapa de nuestra vida donde éramos muy, muy jóvenes. Yo tenía 18 años cuando decidí ser su novia y empezar esta relación que fue muy formal desde el inicio. Nos comprometimos cuando yo tenía 21 años, me casé con 23 años. Entonces, en esta oportunidad... Algo me aculpa. Pero qué chévere. Eso es una parte egoísta, yo voy para allá ahorita. En esta etapa es como elegirte. ¿Cuál fue la palabra mágica que escucharon en terapia? En terapia, wow. Ay, de todo un poco. Sí, de todo. Fuimos como pareja, fuimos independientes también. O sea, fueron sesiones muy interesantes. Entonces, pero yo creo que todo eso es fundamental igual en el amor. O sea, yo creo que eso es lo principal y nosotros luchamos por eso. Es el ingrediente principal porque de ahí es donde se desencadena todo lo otro. Exacto. El soportarse, el sostenerse, el apoyarse, absolutamente todo. Y yo creo que en este caso a nosotros se nos dio la oportunidad también de descubrirnos. Empezamos una relación muy, muy... Siendo los dos muy jóvenes. Y uno en ese momento cuando se inicia la relación. Yo, por ejemplo, con 18 años. Tú empiezas una relación, qué sé yo, con esa ilusión, sin quizás esa madurez. Pero pasan los años y ahora es como una nueva oportunidad donde yo te elijo desde mi madurez. Yo voy a cometer una infidencia. Ay, Dios mío. En el caso de tú, yo conociste a Jan con 18 años, pero tú habías tenido relaciones anteriores. Pero tú la conociste, bebé. Ay, muchacha, sí. Tú único maroncito. ¿Luba, qué es eso? ¿Qué es esa pregunta? No, no, yo no fui, yo no he sido el único. No, porque ella tuvo... No, 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 yo tuve una relación, justo cuando conocí a Jan, yo tenía una relación que en ese momento también era muy formal. Lo que pasa es que, mira, yo siempre fui... Siempre tuve muchos enamorados, esa es la verdad, tengo que decirlo. Y yo era muy enamoradiza, entonces yo tuve una relación que fue muy formal antes de Jan. Y Jan tenía su relación también muy formal antes de conocerme a mí. ¿Qué ha cambiado positivamente después de esta maravillosa reconciliación? Yo creo que mira todo, nuestra relación, la relación con Alonso, nuestro día a día familiar. Yo creo que todo, porque mira, lo principal y una de las cosas que yo aprendí es que es a quererse uno. Ante todo, o sea, claro, yo amo a mi esposa, amo a mi hijo, todo, pero primero ahora estoy yo. ¿Es verdad que el sexo después de la reconciliación es mejor? Mortal. Mortal, o sea, es una cosa... No, espérate, 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 vamos a por parte. No, espérate, espérate. Ah, pero él te lo confió la pregunta. Pero espérate, porque yo voy a decir... Él está a la luz de su experiencia. Quiero aportar algo, quiero aportar algo. Siempre ha sido mortal. Gracias. Lo que quiero decir es que también después de la reconciliación, pues claro que llega como... Con más brillo. ¿Por qué para ti es más mortal ahora? Señor, yo odio hablar de estos temas. Dios mío, ayúdame. Pero tú sabías donde tu venía. No, yo no entiendo. Tú sabías. Jan, piensa bien lo que tú vas a decir, que Luz es encantadora. Luz lo ha encantado, y te va a encantar. Cuando no te ocurre. Es tranquila, tranquila. Es de sentimiento, es de como de feeling, de sentir, o sea, de sentir, o sea, es diferente. Eso. Yo voy a seguir siendo indiscreta. A la luz de esa separación... Luz García, ¿pero qué es lo que te pasa? Pero, Chuchi, yo tengo que hacer mi trabajo de este lado. Estoy tratando de separar el sentimiento. ¿Qué es lo que te pasa? Dios mío. Hubo gente que se aprovechó. Les coqueteaban a cada uno, viviendo uno de tus mejores momentos. Cuéntale. Aprovecha este momento y cuenta. Cuéntale a la nación. Mira, pareces tóxica ahí. Cuéntale a la nación. No, no, realmente no. Dice el que no. Porque es que es un momento de uno. O sea, un momento muy, tú sabes, muy personal. Y yo no estaba en ánimo de nada. En el caso tuyo, con tantos años de relación, Pan, volver a la posibilidad de estar soltera, ¿te coqueteaba? No. Y tú sabes que nunca me ha pasado. Y mira, que yo en muchas oportunidades lo he hablado, de que increíblemente yo estando expuesta a todo tipo de hombres, con diferentes, de todo tipo, empresarios, funcionarios, y nunca, nunca me ha pasado. Y yo creo que tiene mucho que ver también con mi personalidad. Sí, con mi respeto. Y con mi forma, sí. Y te digo la verdad, cuando nosotros empezamos ese proceso de separación, por ejemplo, como veníamos de una relación de tantos años, y yo siendo tan joven, que en ese momento yo lo que quería era el contrario, era como, quiero sentirme libre en cierto aspecto. Y eso me lo explicaron. Me decían que tú estás conectando con la Pamela de 18 años, que tú dejaste como media parada en el aire, y le quitaste como eso que la gente normalmente vive a esa edad, como esa libertad de disfrutar, de salir de las amigas, la cosa. Y eso, y yo lo entendí en ese sentido. Pero también entendí que la Pamela de 38 años, en ese momento 37, no podía, tenía que dominar a la Pamela de 18. Entonces, eso, eso, como experiencias que uno va viviendo y que uno aprende a lidiar, y por eso es muy importante uno tener como la apertura de entender, de conocer y de reconocer. Y de buscar ayuda. Sí, totalmente. Cuando vale la pena. Yo siempre lo digo, y mira, a mí me escriben mucho, a diario me escriben, hábleme de tu psicóloga, ¿dónde vamos? Mi esposo y yo. Y es lindo, porque al final yo creo que la gente idealiza a las figuras públicas. La gente idealiza el matrimonio de las figuras públicas, la vida de las figuras públicas, la familia de las figuras públicas. Y somos familias imperfectas, somos personas imperfectas, que tenemos debilidades, que tenemos defectos, y que también tenemos que luchar con esas debilidades, tenemos que luchar con nuestros propios demonios. Todo el mundo en algún momento de su vida está librando una batalla. Y tiene algo que mejorar, y nosotros no escapamos de eso. Un tema serio, antes de entrar a una parte pícara, Alonso, ¿cómo solventaron ese momento tan neurálgico con Alonso? Él lo tomó, mira, lo tomó de una forma muy madura. O sea, eso nos sorprendió mucho. Evidentemente, él estuvo acompañado. Pero tenía mucho que ver también el ambiente que vivíamos en casa. O sea, al momento de Jan y yo tomar la decisión de hacer un aparte en nuestra relación, entender dónde estamos, dónde vamos, qué queremos, o sea, estamos en la misma sintonía, estamos en la misma página. Nosotros vivíamos en un ambiente en casa normal. No te creas que era hostil, que peleábamos, que nos gritábamos, nada. O sea, era un ambiente de mucho respeto. El respeto siempre ha estado. Siempre ha sido así. Y eso, y no digas porque estamos frente a Alonso, no, porque es así. Pues yo la respeto muchísimo. Pero él lo tomó de una forma muy madura para su edad. Inclusive yo, que estuve fuera de la casa, pues lo llevaba donde yo estaba viviendo. Para que él entendiera un poquito todo lo que estaba pasando. Yo voy a celebrar por eso. Por ustedes, por el amor, por la dicha de que estén juntos y de que celebremos 20 años de esta relación, aunque sea 15 de matrimonio. Si las parejas se tomaran un tiempo para hacer un stop y evaluarse, muchos matrimonios quizás se salvarían. Muchas personas quizás no se harían daño. Porque ahora, si bien te digo, si por ejemplo Jan y yo hubiésemos seguido como estábamos, que era como que cada uno se metió en su mundo. Y cada uno cogió, yo cogí para Pales y Jan Carlos cogió para nosotros. Yo para Punta Cana y él para Montecristi. A veces por la cotidianidad. Exactamente, ¿no? Y uno se va envolviendo en el ajetreo, en el trabajo, en todas las cosas. O sea, el mundo va muy, muy deprisa. Fuera del amor, ¿qué es lo más que te gusta físicamente de Jan? Ay. ¿Pero qué tú dices? ¿Físicamente? Sí. Bienvenidos a Noche de Luz. Me arrancó el programa. Pero no me desacredites. De Jan, sus ojos. De Jan, me dan sus ojitos. Mira qué lindos son. Bellos. Siempre te han cumplido todas tus fantasías. Sí. Por ejemplo, la última. Di Añeluz García, pero la verdad es... Di H. Si yo digo eso, me niegan la costumbre de ahora. Ah, porque la fantasía se convirtió en una costumbre. No. No, no, no. O sea, para no exponerlo. Pero mira, lo que nos pasó con Vino en todos los sentidos. No te puedo decir eso. Ay, Dios mío. Sí, tú tenías una fantasía latente. Sí, no. Y a raíz de la reconciliación... Señor, esos temas son íntimos. La palabra me dice íntimo. De uno hacia entro, pa' uno. ¿Me está ventilando su cosa? Mañana tú vas a mi casa. Cuando tú estés en mi casa, mañana yo te voy a contar todo. Con luz de detalle. Ok. Tengo un reto. Ay, Dios. ¿Apuestas al reto? ¿Te dejas seducir por el reto? Bueno. ¿Todo tuyo? Gracias. Te dejas vendar por tu esposa y aceptar todo lo que ella pueda hacer contigo y con tu cuerpo. Sí, no hay problema. Chichi confía. Él se pone como nerviosito. Ok, déjate seducir. Déjate llevar por el momento. Sí, déjate llevar. Entonces, déjate llevar en todo el sentido. Esto es una experiencia sensorial. Esto es una experiencia donde vas a vivir cosas maravillosas. Ay, qué chiqui. Vamos a acabar con esta entrevista ya. Y ahora viene la parte más emocionante. La más caliente. Espérate, toma la vela. Ay, sí. Sí. Aquí está. Chichi. Yo te deseo suerte. Ten cuidado. No te pongas tenso. No te pongas tenso. No, donde quieras que tú vayas a lanzar la cera, te la tienes. Imagínate eso seducido en tu piel, en tu pecho. Uuuu. Señores. Quiero que veas y sientas este calorcito. Ay, mi hombre. No, yo lo voy a explicar. Señores, mientras sube la temperatura y entre risas, entre amistad y entre amor, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, une una pareja también muy divertida. Yoel y Lizardo. Ay, ay, ay. No se muevan. Vamos a prender fuego aquí.